¡Hola amigos de Vamos a la Biblia! ¡Feliz año y bienvenidos de nuevo! El día de hoy les traigo un cuento que se llama Las jirafas no pueden bailar, escrito por Jill Andre y ilustrado por Guy Parker Reese. Gerardo era una jirafa muy alta, con un cuello largo y delgado. Sus rodillas estaban torcidas y sus patas apuntaban a los lados. Pararse eso lo hacía muy bien y más carretoños también. Pero cuando trataba de correr, sus rodillas lo hacían caer. En África, todos los años se celebra el baile bestial, donde todos los animales brincan de un modo inusual. Y este año, cuando el día llegó, la pobre jirafa triste se quedó, porque cuando salió a bailar, ni un solo paso pudo dar. Los jabalíes bailaban un vals, los rinocerontes un rock descontrolado. Los leones bailaban un tango muy elegante y apasionado. Los chimpancés bailaban cha-cha-cha, moviendo mucho los pies, y ocho babuinos bailaban un baile bien escocés. Gerardo se armó de valor y a la pista intentó salir, pero los leones lo vieron y comenzaron a rugir. ¡Oigan! ¡Miren al torpe Gerardo! Todos empezaron a burlar. ¡Ay, Gerardo! ¡Cómo se te ocurre! ¡Las jirafas no pueden bailar! Gerardo se congeló al instante. No hizo el menor movimiento. ¡Tienen razón! pensó. ¡Qué tonto yo me siento! Así que huyó de la pista y a su casa regresó. Nunca antes en su vida tan triste se sintió. Entonces vio algo de luz y hacia el cielo la vista alzó. ¡Qué hermosa se ve la luna! Suspirando susurró. ¡Disculpa! tosió un grillito que lo había visto anteriormente. A veces solo hace falta otra canción cuando somos un poco diferentes. Escucha la hierba y los árboles cuando están en movimiento. Para mí no hay música más bella que las ramas movidas al viento. Imagina que hasta la luna hace melodías para ti. En todas partes hay música si tú lo deseas así. Dicho esto, el grillo sonrió. De pronto sacó su violín. Gerardo dejó que su cuerpo se moviera algo por fin. Sus pezuñas se arrastraban trazando círculos en el lugar. Su cuello suave se balanceaba y su cola no paraba de girar. Sus brazos se abrieron por completo y se columpiaron con soltura. Entonces dio una voltereta y saltó por las alturas. Reía de oreja a oreja de tanta felicidad. ¡Estoy bailando! Gritaba. ¡Bailando de verdad! Uno por uno, los animales que en la pista habían bailado se asombraban de ver a Gerardo menearse de lado a lado. ¡Es un milagro! ¡Es un sueño! Quizás Gerardo es el mejor bailarín que hayamos visto jamás. ¿Cómo aprendiste a bailar así? ¡Eso sí es una sorpresa! Pero Gerardo dio un giro y luego inclinó la cabeza. Miró a la luna y a las estrellas y se dispuso a hablar. Con la música más bella, todos podemos bailar. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha acabado. Y quiero desearles un año súper lindo, lleno de cosas bellas y también de que puedan cumplir todos sus sueños así como Gerardo. Nos vemos en la próxima. Te vamos a la Biblio. ¡Gracias!